Bueno chicos antes de empezar con el vídeo vamos a hacer un sorteo de 100 euros en Paisa Fecar como estáis viendo en pantalla los requisitos son suscribiros a mi canal de youtube, darle a comentar y compartir este vídeo activar la campana de notificaciones y entrar en mi grupo de telegram el sorteo lo realizaremos sobre y durante estas semanas así que estar muy atentos a todos los vídeos que subamos al canal de youtube porque habrán muchas sorpresas y en cualquier vídeo daré el ganador y la fecha del sorteo de los 100 euros en Paisa Fecar mucha suerte a todos chicos y os dejo con el vídeo Muy buenas a todos chavales bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer unos bueno todos los análisis y predicciones de la jornada número 17 de la liga Santander así que bueno chicos antes de empezar con el vídeo deciros que en la descripción del vídeo tenéis mi canal de telegram donde subo a opuestas gratuitas somos ya más de 200 personas y bueno también comentaros que estas predicciones vienen las estoy dando antes de que se jueguen los partidos de Champions League pero bueno ya sabes que la Champions League no tiene nada que ver con la liga de cada equipo así que nada chicos comentaros eso y vamos ya a empezar con el vídeo empezamos la jornada con un Alavés Leganés bueno a ver vamos a ver la clasificación vamos a ver los últimos partidos de estos de estos dos equipos y como estáis viendo pues el Alavés sí que es verdad que está un poco mejor en posición bueno tres posiciones por encima del descenso y el Leganés está en zona de descenso vamos a ver los últimos partidos como estáis viendo el Alavés viene de perder 3-0 en casa del Granada contra un auténtico Granada viene de perder contra el Real Madrid por la mínima un partido ahí un poco dudoso viene de ganarle a un Eibar fuera de casa viene de ganar 3-0 a un Valladolid también bastante flojo y el Leganés pues la verdad viene de hacer un partido realmente bueno contra el Celta que podrían haber quedado 3-0 perfectamente pero bueno se relajaron un poquito y pues el Celta consiguieron meterles ahí dos goles viene de perder por la mínima contra el Sevilla viene de perder también por la mínima contra el Barcelona aquí un empate contra la Real Sociedad perdón así que bueno el Leganés que la verdad para mí tiene un equipo muy bueno me gusta el ambos marcan porque se paga 2-20 lo dicho en el partido del Alavés Celta pues el Alavés consiguió relajarlo un poquito y consiguieron meter dos goles a punto de empatar incluso el partido el Leganés realmente está en mejor estado de forma que el Alavés tiene para mí mejor equipo el Leganés que el Alavés y veo como mínimo un gol por cada equipo el Alavés o Leganés aquí para una combinada 2-3-4 partidos pues a 1-36 también está bastante bien aunque mucho cuidado también con el empate bueno chicos este es un partido para entrar con un stake bastante bajo porque puede pasar cualquier cosa si queréis decantaros un poco yo me encantaría un poco por el Leganés por ejemplo que ganará cualquier mitad el Leganés la verdad es que se paga a 2-10 también está bastante bien por ejemplo los primeros 45 minutos se pueden llevar el partido en la segunda parte así que bueno un partido para entrar con un stake bastante bajo para empezar la jornada luego vamos con un Granada-Levante un partido pues también bastante bueno con un Granada en casa como siempre queda muchísima muchísima guerra un Levante que tampoco está muy 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 mal del todo el Granada va noveno el Levante va a media tabla vamos a ver el último partido del Granada pues eso viene de colarles tres goles al Alavés viene de perder contra un auténtico Atletic de Bilbao viene de empatar a un Gran Atlético de Madrid bueno Gran tampoco que no está haciendo muy bien las cosas que luego comentaremos el Atlético de Madrid pero contra un Atlético de Madrid que le saca bastante mejor plantilla viene de perder contra el Valencia bueno un poco irregular este Granada pero es que el Granada en casa realmente son bastante fuertes el Levante viene de perder un partido en el que se lo iban a llevar Iván 2-0 y el Valencia consiguieron remontar ese derbi valenciano viene de perder 4-0 contra el Getafe viene de ganar por la mínima contra un Mallorca Mallorca perdón muy muy flojito bueno pues a ver un partido en el que yo me decanto por el factor campo y sobre todo el factor campo del Granada que les influye mucho que es un campo muy difícil ganar a una de las mitades del partido del Granada la verdad es que se va a 1-57 no está nada mal y el Granada empate no cuenta tampoco se paga nada nada mal a 1-44 en caso de que empate este partido el Granada que como mínimo yo pienso que van a salir empatando este partido nos devolverían lo apostado en caso de que gane el Granada la apuesta sería acertada y en caso de que pierda pues sería nula vamos ahora con un Real Sociedad Barcelona pues bueno un partido en el que el partido anterior del Clásico el partido anterior de que se juega el Clásico el Clásico creo que se juega entre semana no sé si cae martes o miércoles no lo sé exactamente pero bueno traeremos creo que un vídeo especialmente para ese Clásico y lo dicho pues un Barcelona que está en un estado de forma bastante bien la verdad creo que viene en el mejor momento para jugar este partido y el Clásico una Real Sociedad por más de lo mismo bastante bastante bien una Real Sociedad que va en cuarta posición va en posición de Champions y yo creo que este año la Real Sociedad se clasificará en fase de grupos de la Europa o Champions quien sabrá pues eso la Real Sociedad viene de empatar a cero contra un Valladolid muy 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 débil viene de ganar de golear incluso al Eibar viene de perder contra un Real Madrid bueno un Real Madrid que dio un recital de fútbol en ese partido y el Barcelona que está en una racha increíble un partido con un Messi desatado con un Luis Suárez increíble viene bueno también de recibir goles el Barcelona también en defensa es donde está el punto más débil de este Barcelona viene de ganarle al Atlético de Madrid con pues eso chicos un Messi desatado un 3-1 contra el Dortmund pues lo dicho chicos si Messi está desatado pues que se quite cualquier cualquier equipo ¿no? el más de 2-5 goles la verdad es que me gusta bastante veo un 1-2 fácilmente veo un 0-3 fácilmente un 1-3 la verdad es que veo 3 goles como mínimo en este partido ¿no? a que Barça gana el partido la verdad es que se paga mucho para lo que es este partido contra una Real Sociedad fuera de casa para el Barcelona un partido que es el partido antes de jugarse el Clásico un partido en el que bueno se puede ver ahí las sensaciones de cómo van a ir el Barcelona y el Madrid al Clásico ¿no? un partido en el que ahí es un partido donde hay que dar un golpe en la mesa y decir cuidado que estamos aquí y que viene el Clásico y vamos a ir a por todas ¿no? un partido en el que no se les debe escapar ni un punto al Barcelona y en el Clásico ahí se decidirá pues no sé si se decidirá la Liga pero podrá tomar un equipo u otro ventaja sobre la Liga ¿no? y el empate no cuenta a favor del Barcelona bueno se paga un poco bajo para lo que es a 1'33 pero tampoco está muy mal del todo ¿no? para una gomina de 3-4 partidos pues empate no cuenta a favor del Barcelona ¿no? en caso de que empate nos devolvería lo apostado vamos ahora con un Atletic Club de Bilbao que yo siempre le digo Bilbao al Atletic pero se le dice Atletic así que un seguidor me lo puso en los comentarios y bueno pedirles perdón a mis fanáticos que son del Atletic Club de Bilbao ¿no? pues eso un Atletic Club de Bilbao contra el Eibar pues bueno un Eibar que realmente está bastante bastante flojo ¿no? está haciendo unos partidos un tanto flojos el Atletic Club de Bilbao está en sexta posición el Eibar está dos posiciones por encima del descenso pues lo he dicho chicos el Atletic Club de Bilbao viene de perder 3-2 contra un Betis que realmente con un Joaquín desatado que parecía Messi realmente pero bueno viene de cochecha una racha muy 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 buena de partidos bien jugados en un estado de forma bastante bueno con un Iñaki Williams muy bueno Muniain la verdad es que está lesionado y lo estaba haciendo bastante bien pero no les está pasando demasiada factura y un Eibar realmente con una racha increíblemente mala para lo que es el Eibar entonces ganará una de las mitades del partido el Atletic me gusta bastante 1-44 los primeros 45 minutos se pueden llevar el partido fácilmente y nos entraría la apuesta a que gana el Atletic de Bilbao el partido 1-66 pues tampoco está mal del todo la verdad es que hay cuotas bastante interesantes para esta jornada y el empate no cuenta así que está un poco bajo esto sería para meter una con mi loca en caso de que el empate no cuenta a favor del Atletic Club de Bilbao en caso de que empate nos devolverían lo ha apostado vamos ahora con un Atlético de Madrid Osasuna pues lo he dicho chicos un Atlético de Madrid irreconocible un Atlético de Madrid que Simeone dice que están en transición que están ahí bueno van a mi excusas el Atlético de Madrid a fecha de hoy tendrían que estar en tercera cuarta posición como mínimo como mínimo tendrían que estar en tercera cuarta quinta posición pero bueno están séptimos en los Osasuna están décimos en los Osasuna la verdad que no lo hace mal del todo me gusta bastante con un Chimi Ávila que para mí es el mejor de ese club un Atlético de Madrid pues lo he dicho irreconocible 0-0 contra el Villarreal 0-1 contra el Barcelona viene de perder 1-0 contra la Juve viene de empatar contra el Granada pues una racha increíblemente mala para lo que es el Atlético de Madrid el equipo que tiene el Atlético de Madrid el Sevilla perdón el Osasuna viene de empatar contra el Sevilla 1-1 en un auténtico partidazo que la verdad fue un partido muy bueno viene de ganarle un español bastante débil fuera de casa viene de perder contra el Bilbao bueno el amistoso no me vale y un empate a cero contra el Getafe bueno un partido en el que a ver si os enseño esto vais a fliparnos se le paga a 10 que gana el Osasuna no sé qué está pasando en este partido en este mercado porque la cuota está tan alta pero bueno me decanto por el menos de 2-5 goles a ver veo un partido muy tosco el Osasuna la verdad es que se parece bastante al estilo de juego del Atlético de Madrid veo un partido bastante tosco la verdad es que veo como mucho 2 goles y esta de aquí el Atlético ganará una de las metades del partido se paga bastante poco yo por lo que estoy viendo aquí se ve que el Atlético de Madrid la gente se fía de que va a ganar pero no se sabe chicos es un partido para entrar con un stake muy muy bajo vamos con un Getafe Valladolid voy a intentar hablar un poco un poco más rápido porque se me está alargando ya demasiado el vídeo y no quiero que se me alargue más de 15 minutos pero bueno yo pienso que se me va a alargar como siempre pero bueno un Getafe realmente que está haciendo las cosas muy bien van quintos un Valladolid que va a 4 posiciones por encima del descenso un Getafe que lo está haciendo muy bien fuera de casa viene de ganar a Leibar viene de ganar al Levante por una goleada en Europa League la verdad que también lo están haciendo realmente bien viene de empatar contra un español y el Valladolid 0 a 0 contra la Real Sociedad 0 a 0 contra el Celta 0 a 1 contra el Sevilla bueno aquí el amistoso no me vale viene de perder contra el Alavés a ver un partido en el que veo como mínimo un gol por cada equipo a ver ambos marcan también lo podríamos meter pero bueno prefiero meter el más de 1 con 5 goles que se paga a 1.53 no está nada mal un 2-0 un 0-2 un 1-1 la verdad es que lo veo bastante factible el Getafe ganará una de las mitades del partido también me gusta bastante por ejemplo si a los primeros 45 minutos se pueden llevar el partido nos entraría la apuesta el Getafe empate no cuenta esto sería para meter 3-4-5 partidos de combinadas empate no cuenta en caso de que empate el Getafe nos devolverían lo apostado vamos ahora con un Celta Mallorca pues bueno dos equipos que están bastante regulares lo están haciendo pues bueno a ver los dos equipos están pues ahí en zonas de descenso el Mallorca va una posición por encima del descenso del Celta que está en posición de descenso vamos a ver los últimos partidos pues eso el Celta viene de perder 3-2 contra el Leganés viene a empatar a 0 contra el Valladolid viene de perder bueno viene de ganar al Villarreal en casa 1-3 hay un partido en el que bueno lo hicieron bastante bien pero muy irregular muy irregular este Celta de Vigo igual que el Mallorca que viene de ser goleado contra un gran Barcelona viene de perder por la mínima contra el Betis viene de perder contra el Levante y al Villarreal pues eso al Villarreal que les engancharon en un estado pues un poco flojo veo que ambos marcan se paga a 2 bueno bastante bien un 1-1 la verdad es que lo veo bastante factible me fío mucho por el factor campo y viendo el partido anterior del Mallorca contra el Barcelona eso sí consiguieron colarles ahí dos goles al Barcelona pero bueno me fío del factor campo empate no cuenta a favor del Celta de Vigo a 1-30 pues bueno va a meter una combi loca no está nada mal en caso de que empate el Celta nos devolverían lo apostado vamos ahora con otro partido vamos un español Betis pues eso un Betis la verdad que empezó mal pero ahora está ahí con brotes verdes la verdad es que el Betis tiene un equipazo a mí es que el Betis me encanta el equipo que tiene el Betis realmente si siguen con la racha que llevan van a subir de posiciones un español en último colista un español que bueno realmente no lo está haciendo nada bien no viene de perder 2-0 contra el Madrid viene de perder 2-4 contra el Osasuna en Europa League bueno la verdad es que en Europa League creo que sí que se van a clasificar 2-2 1-1 pues bueno un español irreconocible muy mal esperemos que consiga ya salir de esa mala racha pero pienso que en este partido no el Betis está realmente bien con una racha de tres partidos ganados con un Betis que tiene pues por plantilla mucha mejor plantilla que el español a que el Betis gana el partido se paga 2-90 la verdad es que tiene mucho 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 valor esta cuota a que Betis gana el partido el empate no cuenta también me gusta bastante van a meter 2-3 partidos a 1-90 en caso de que empate el Betis nos devolverían lo apostado y en caso de que gane el partido la apuesta sería acertada y esta de aquí también me gusta bastante el Betis ganará una de las mitades del partido a 1-83 también me gusta bastante en caso de que en los primeros 45 minutos o en los segundos 45 minutos se lleve el partido la apuesta nos entraría vamos con un Sevilla-Villarreal otro auténtico partidazo otro auténtico partidazo de esta jornada un partido para ver un partido para meter en live un partido en el que el Sevilla va tercero de grupo un Sevilla vuelvo a repetir un Sevilla que a mí me encanta con jugadores que están en un estado de forma absolutamente soberbio un Villarreal que va pues bueno a media tabla un Villarreal que bueno realmente empezó bastante bien pero ahora ha ido aflojando un poquito con lesiones de cazorla etcétera que bueno yo pienso que sí que les han afectado lo dicho el Sevilla viene de empatar 1-1 contra el Osasuna en un auténtico partidazo y de una racha de partidos bastante bastante buena el Sevilla la verdad es que tiene un equipazo lo vuelvo a repetir y me encanta el Sevilla la manera de jugar y Lopetig la manera que está haciendo los partidos y el Villarreal pues lo he dicho una racha muy mal a 0-0 contra el Atlético de Madrid viene de perder contra el Valencia viene de perder contra el Celta viene de perder contra un Mallorca contra dos equipos que están en posiciones de descenso viene a empatar contra el Atlético de Bilbao así que bueno ambos marcan la verdad es que lo veo bastante factible el Villarreal tiene jugadores que pueden colar goles veo como mínimo un gol por cada equipo el más de 2-5 goles también me gusta bastante a 1-66 un 2-1 la verdad es que lo veo también un 3-0 también lo veo un 2-2 incluso lo veo bastante factible y vamos ya con el último partido también un auténtico partidazo en el que pues eso chicos un partido en el que aquí un Valencia-Real Madrid en donde se puede decidir el estado de forma en el que van a ir a jugar el Clásico a ver no sé si van a optar por las rotaciones el Barcelona la verdad es que en Champions sí que van a optar por las rotaciones van a reservarse bastantes jugadores a lo mejor unos 3 o 4 jugadores sí que se reservarán en el partido del Valencia en el partido de la Real contra el Barcelona a lo mejor 3-4 partidos y jugadores perdón importantes sí que se se podrán reservar y darles y darles descanso pero bueno el Madrid va segundo empatado con el Barcelona el Valencia la verdad es que tampoco lo está haciendo nada mal del todo pero bueno yo pienso que deberían estar un poco más posicionado en alta tabla vamos a ver los últimos partidos pues eso el Valencia viene de remontar un partido al Levante fuera de casa el derbi valenciano de ganar al Villarreal 2-1 de ganar en Champions perdón de empatar en Champions contra el Chelsea que a ver hoy que hace el Valencia la verdad es que esperemos que consiga ganarle a este Ajax y se pongan en Champions League la verdad es que me daría una alegría bastante importante y viene de perder contra el Betis el Real Madrid pues eso chicos viene de ganar 2-0 al Español 1-2 al Alavés viene de empatar a 2 en un auténtico partidazo contra el PSG en el que los últimos 10 minutos aflojaron y espero que no les vuelva a pasar eso porque los partidos se juegan los 90 minutos más lo que añada cambian al verde y aflojaron 10 minutos en el que daban el partido por ganado y les consiguió ese PSG ganar el partido voy a ir con Madrid y ganar el partido a 2-0-5 la verdad bastante bien se paga se paga bastante bien se supone que el Madrid y el Barcelona van a meter un par de reservas pero bueno yo pienso que no se van a dejar escapar puntos porque es que en el clásico es donde se van a decidir ya pues más o menos que van a tomar ventaja 1 sobre 8 como mínimo 3 puntos en caso de que no empaten el partido entonces también me gusta el más de 2-5 goles veo un 1-2 la verdad lo veo bastante factible un 2-1 el Madrid en caso de que pinche pero lo dudo mucho un 0-3 también lo veo un 1-3 bueno veo bastantes goles en este partido y empate no cuenta a favor del del Real Madrid y la verdad es que también lo veo bastante factible a 1-53 en caso de que empate el partido del Real Madrid nos devolverían lo apostado y en caso de que gane la apuesta sería acertada así que nada chicos espero que os haya gustado como siempre recordad que tenéis en la descripción del vídeo mi canal de Telegram donde subo apuestas gratuitas y como siempre apostar con cabeza y nos vemos en el próximo vídeo chavales adiós